Sin duda la decisión del Comité Olímpico Internacional fue sorpresa para las autoridades de este deporte en Colombia, pues esperaba que fueran las carreras las elegidas para ir a Tokio 2020, pero el Comité Olímpico Internacional se inclinó por la tabla, el skateboarding. Nos ponen la tarea ardua, pero que estamos dispuestos a asumir, de formalizar esta práctica deportiva en lo institucional y en lo deportivo para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora la tarea es reunir a los practicantes de este deporte en el país, para organizarlos, bien sea en clubes nuevos o como parte de los ya existentes y que están afiliados a las ligas y a la Federación Colombiana de Patinaje. Estamos haciendo en diferentes ciudades del país una socialización de los temas deportivos, del enfoque deportivo del skateboarding, tratando de agruparlos en clubes, en ligas y dándole la formalidad, publicando el tema de reglamentos. Por supuesto, para ir a los Olímpicos de Tokio habrá que realizar todo el proceso clasificatorio, desde las paradas locales y nacionales hasta los eventos internacionales. Colombia va a empezar a prepararse y a participar en esas valias con deportistas que tenemos, sobre todo practicantes muy buenos en el exterior que han tenido algún reconocimiento a nivel mundial. El Comité Olímpico Internacional entregó 80 cupos, 40 para damas y 40 para varones. Colombia buscará llevar sus mejores fichas en esta nueva modalidad del patinaje mundial. Coloc forums COVID-19 cases estén factuales Policertas Army